Piensa antes de hablar. ¿Cuántas veces nos sucede que decimos cosas que quisiéramos haber callado? Y la palabra pronunciada es como el agua que es lanzada a la tierra, no podemos retornarla. Es por eso que antes de hablar necesitamos conectar la lengua con la mente. Piensa bien antes de hablar. Puedes herir a tu mejor amigo, a tu pareja, a tu padre o a tu madre. Puedes herir. Si nosotros nos tomáramos un minuto antes de hablar, sabes, hubiésemos callado tantas veces. La palabra de Dios nos enseña que los barcos son manejados por un pequeño timón. Sin embargo, el hombre no puede controlar la lengua. Un pedacito de carne y dice textualmente, un derroche de veneno mortal. El fuego del infierno se mete en la boca del hombre y devora todo a su paso. Debemos tener cuidado de aquello que decimos. Debemos tener cuidado porque una vez pronunciada la palabra, no puede retornar. Lo triste es que cuando herimos a alguien, nos pasamos todo el tiempo intentando borrar esa herida. Hoy quiero invitarte a que te tomes un minuto antes de hablar. Hoy quiero invitarte a que no dejes que la presión del día a día haga que hieras a tus seres queridos. Te lo ruego, piensa antes de hablar. ¿Recuerdas ese día en que dijiste algo que no querías? Lo triste es que seguimos cometiendo el mismo error una y otra vez, porque no aprendimos la lección. Te lo repito una vez más. Piensa antes de hablar. Si lo hicieras, ¿cuántas cosas serían diferentes? Que Dios te bendiga. Somos mensajeros de la paz, cápsulas para el alma, con Ariel Céspedes.